Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva ya listos para hacer un review masivo de toda mi colección de orcos. ¿Quién es orco? Es este personaje, miren aquí está este medio polvosillo, voy a aprovechar para echarnos una limpiadita. Este personaje tan conocido de la franquicia de Masters of the Universe. Y creo que lo más apropiado es empezar con este que es la versión más retro. Bueno, este orco aquí dice que es del año de 1983, salió la primera edición de orco. ¿Qué podemos decir para los que no están muy familiarizados con el personaje? Orco es un trolano, es un ser mágico de la dimensión de trola que por un accidente llegó al universo de Masters of the Universe, al planeta Eternia. Y entonces ahí este simpático ser salvó el príncipe Adam de un peligro mortal, por lo cual la corte quedó muy agradecido y lo nombraron mago de la corte. Lo malo es que orco es un mago que depende de la magia caótica y como el cambio de planos no le sentó muy bien, su magia no se desarrolla de forma tan exacta en el mundo de Eternia como si lo hace en trola. Entonces mientras que en trola es uno de los magos más capaces, en Eternia su magia es constantemente volátil y por eso tiende a ser el desahogo cómico de la serie. Entonces pues la verdad es que aquí tenemos este orco de la serie original, como accesorio trae aquí su sombrerito y este como adicional traía muchos trucos de magia, que en este momento pues ya no los tengo. La verdad es que nunca los tuve, lo conseguí así luz, fue una figura que si bien da el gatazo, se parece al personaje de la serie, como que sí, como que le faltó aquí como que el sombrero estuviera un poquito más moldeado de forma ergonómica para que tapara un poquito más su cara. Y pues si bien hizo un buen trabajo en su momento al ser un personaje que cumplía con las expectativas de parecerse al personaje dentro de la época, pues creo que ya para los estándares ahora, pues ya el esculpido es simple. Y yo sé que pues no se debe de estar comparando con figuras actuales, pero pues la verdad es que le voy a dar un 9 de 10 a esta figura, porque incluso en su tiempo yo fue una figura que no estaba muy interesado en comprar. La verdad es que había muchas figuras de Master of the Universe en aquel tiempo, en los 80, aquí en México pues no rebosábamos en dinero, entonces comprábamos tanto como podíamos. Y por ejemplo, en la primera oportunidad, mis Master favoritos y los primeros que tuve fueron Skeletor y Man at Arms. Luego cuando tuve la oportunidad otra vez de hacerme de algunos Master of the Universe que me regaló mi tío, me hice por ahí de la araña gigante Skeletor, de Spider, también de Rattlor, ese hombre o serpiente con el cuero estirable, y también de Snakeface, el que se le salían las serpientes. Entonces pues la verdad es que siempre en mi escala privada de deseos siempre estuvieron otros Master of the Universe. Y por ahí llegué a tener por supuesto Bootlegs también, llegué a tener en Bootleg también un He-Man gigante, llegué a tener un Skeletor gigante. Entonces como que Orko nunca postuló entre mis favoritos, ¿vieron? O sea, como que nunca llegó a ser algo que quisiera realmente en su momento. Incluso llegué a tener a Snarf de los Thundercats o llegué a tener a Mamut, el perro de Mumra, pero Orko nunca lo tuve en su momento. Ya hasta más grande, cuando empecé ya a coleccionar ya todas las figuras de Master of the Universe, pues era un acompañante indispensable de He-Man. Uno de los cuatro personajes que saben la identidad de He-Man y que lo ayudan. Entonces yo diría que es uno de los Masters principales junto con Tila, junto con Man of Tharms y junto con Sorceres. Y Battle Cat, por supuesto. Entonces Orko es un personaje muy importante en la serie, pero que a lo mejor esta escultura a mí como niño pues no me motivó demasiado a comprarla. Luego pasemos a llegar a la época del 200X del 2003, por ahí salió esta nueva línea de Master of the Universe, conocida como Master of the Universe 2000X o aquí para los quads en México le decíamos 200X también. Entonces aquí pues ya apareció este Orko mucho más estilizado, mucho mejor trazado, ya incluso con este efecto de magia que pudiera servir como una base que lo levantara. No tiene muchas articulaciones más allá de los brazos como el primero y pues no tiene aquí su varita. Yo le puse aquí un Cetro que también es de los, me parece que es un proyectil de los Moto 200X, entonces aquí lo trepó a dar unos garrotazos. Entonces pues es una figura que también, o sea, no la tengo completa ni me interesó nunca tenerla del todo porque yo cuando veía este Orko ya comparado con este, pues la verdad es que sí estaba mucho más estilizado. Pero si se dan cuenta, lo que hacía que este se viera kawaii es que como que nada más era un torso con patas y en el caso de este ya incluso se veía como si tuviera piernas. Entonces eso es algo que siempre me pareció un poco raro. Creo que estilísticamente sí estaba mucho mejor que este, pero al menos en la época de los 2000X me volvió a pasar lo mismo que con este primer Orko. Sí me llamaron la atención las figuras y por supuesto de 2000X en su momento llegué a tener a Manatarms y a Skeletor que son mis masters favoritos y con el tiempo poco a poco fui haciéndome de más figuras. Pero pues la verdad es que Orko siempre quedó relegado como que nunca fue una prioridad tener este personaje. Ya hasta mucho después que me empezaron a llegar lotes fue cuando empecé a llegar a juntar a este personaje y pues ya lo tuve más por completismo. Otra cosa que casi no me, no me latea de este personaje es que como que no se le movía la cara más allá de izquierda a derecha. Entonces siempre que lo acomodabas terminaba así como que viendo para abajo. Entonces eso también como que no me gustó mucho de este Orko. Así que a este Orko 200X le voy a poner un 8. Creo que me sigue gustando más el Vintage. Y luego con la llegada pues llegaron más figuras 200X con repintados y llegó este Orko que este fue el primero que tuve. Este ya lo tuve después, este fue mi primer Orquillo y miren como me llegó, lo pillé en un lotecillo sin manita. Entonces fue una oportunidad perfecta para ponerle así como el destello de poder. Y esto si ya se me hizo que estuvo mucho, bueno, que en el, que estuvo mucho más dinámico. O sea ya sentí que estaba así con un poder aquí, ya sentí que se veía más chido. Entonces esta es una figura que me gustó mucho, fue mi primer Orko y la verdad creo que de la línea 200X creo que me gusta más con esta variante de color. Creo que se ve más serio, sigue teniendo el mismo problema de la cabeza, es el mismo molde. Pero bueno, a este le voy a dar yo un 8.5. La verdad es que es una figura interesante y pues afortunadamente este Orko, gracias a este Orko de 200X, la verdad muchas gracias, fue que empecé a avivar mi colección y que empecé a conseguir a este y a este. Entonces la verdad que le doy las gracias. Luego por ahí entre las miniaturas me llegaría este Orko miniatura de la serie igual de la serie de 2000X de Master of the Universe que fue parte de las miniaturas que salieron. La verdad es que me gustaba mucho, se me hacía un Orko interesante como miniatura. Entonces pues también lo agregué a la colección y de hecho de esto tengo dos porque me gustó mucho aquí como se veía con este poder. Y aquí dentro de las miniaturas para que vean si se me hace una de las miniaturas más interesantes por todo este display que le incluyeron a la figura. Entonces este si me gusta mucho, le doy un 9. Luego por ahí tendríamos, vamos a ver que más, luego tendríamos por ahí ya después de todos estos Orcos, luego conseguiría por ahí un Orko bootleg. Este me gusta mucho porque a pesar de que es pequeño se ve, creo que en proporción, se ve más acertado en proporción a los personajes que este porque realmente Orko en el programa es un ser pequeño. Entonces cuando comparé estos con los muñecos vintage o con los muñecos de Origins, este Orko resulta que queda muy bien en cuanto a proporción. Y creo que en cuanto a lo gordito que es, en cuanto a la forma del torso, que parece un torso volador, este se me hace que está muy exacto, a pesar de que es un bootleg mexicano. Y si lo vemos contra luz, bien que bonito es translúcido como todos estos juguetes bootleg. Entonces la verdad es que resulta un Orko bastante interesante y miren, este Orko aparte brilla. Entonces definitivamente, pues no digo que sea uno de mis favoritos porque realmente todos en mi colección me gustan mucho, por eso los tengo. Pero este Orko la verdad me dejó una muy grata impresión, siendo que es un bootleg mexicano. Aquí está la parte donde se le pone la pilita, vamos a colocársela, vamos a ponerle su tapita. Entonces se ve muy padre porque incluso de lo que les digo, miren, tiene un sistema tan sencillo que si se le acaban las pilas, ustedes pueden reemplazársela y otra vez lo hacen brillar. Entonces la verdad es que si ustedes tienen la oportunidad de tener este bootleg mexicano, uno de los mejores, de mis versiones favoritas de Orko, en donde sí hasta parece que está haciendo magia. Y pues para las personas que no sean de aquí de México, pues miren nomás la chuletita de juguetes que se hacen aquí. La neta es que yo le doy a este Orquito un excelente 9, la verdad es una pieza magnífica que disfruto mucho en mi colección. Bueno, ya después llegaría la línea de Origins y salió un Orko de Origins. El problema es que siento que está un poquillo, pues en México hubo mala distribución de las piezas de Origins, para que digo mentiras. Y pues la verdad es que aquí se está muy sobrevalorada esa figura. Entonces, pues como todos, yo siempre digo, si te gusta un personaje, pues está bien tenerlo. Y si te gusta mucho, pues es bueno tenerlo así en varias versiones porque te diviertes comparándolos y demás. Pero pues hay cierto punto en donde yo creo que no hay que caer en el consumismo y donde no hay que estar comprando figuras que a lo mejor sientes que no valen la pena. En el caso del Orko de Origins, yo nada más de la colección de Origins tengo este que es el Mini Orko. Este Orko se vende en dos formatos. Se vende en un set de coleccionistas y se vende en un paquete individual. Y yo tengo los dos. Déjenme ver si les puedo mostrar el set. Con la magia de la edición ya trajimos aquí nuestro set de colección de minifiguras de Master of the Universe que me gustó porque nada más son estas cinco figuras. De hecho, tengo este set y también lo tengo de venta aquí en Comicueva. Este Orko me gustó mucho. De hecho, me gustaron todas las minifiguras. De hecho, me parece que las tengo, todas estas las tengo en set así cerrado, pero también las tengo sueltas. Si no mal recuerdo, las tengo todas. Y pues la verdad este Orko sí me gustó. Y me gustó tanto que lo tengo dos veces, uno para tenerlo en el paquete y lo compré en su versión individual para tenerlo abierto. Este me hace mucha reminiscencia al Orko Vintage por la forma naranja del sombrero. Se parece mucho, pero este está mucho mejor en cuanto a cómo esculpieron el sombrero, a cómo se parece al personaje de la serie. Y la verdad que sí me gusta mucho. Les comentaba, no he comprado el Orko de Origins porque es una figura que realmente debe costar 15 dólares. Pero aquí en México, como no hay distribución, es una figura que anda en reventa en 30, 40 o hasta 50 dólares. Entonces, la verdad es que dije, es caro. Y ahí es donde hay que ayudarle a las empresas. O sea, yo lo que le digo a la gente es, compra las cosas cuando a ti te gusten, pero cuando tú sientas que estás pagando un precio justo por ellas. Dado que si nosotros no le ponemos un freno en principio a la venta elevada por parte de las compañías jugueteras y luego a la reventa, todavía de ese precio elevado, a la reventa en internet, pues entonces siempre nos van a estar vendiendo cosas muy caras, ¿no? Entonces, yo estoy platicando aquí de todas las figuras que yo me he animado a comprar, que a mí me han gustado. Y si ven que algún Orko no lo tengo en esta colección, porque realmente de Orko hay muchas, pero muchas variantes de figuras y de muchas marcas, es precisamente por eso, porque a lo mejor yo he pensado que la figura no va, el precio no va de acuerdo a lo que yo considero. Y cuánto será lo adecuado, eso es algo que quedará en cada uno de ustedes. Esto sí es algo completamente subjetivo. Luego, tengo una figura que me gustó mucho, y es el Orko de la serie de He-Man and the Masters of the Universe, que es la serie CGI, que salió en la plataforma de Netflix. No confundir con Revelation, ahorita lo voy a mostrar también. Este Orko es un robot, que de hecho técnicamente no es Orko, sino yo creo que a lo mejor igual hasta diría que esta es mi figura favorita de la colección. ¿Por qué me gusta muchísimo? Porque me gusta, porque a pesar de que es Orko, esta figura tiene el famoso Power Punch de las figuras ochenteras, eso me gusta. Tiene su basecita como los demás Orko, pero esta, miren, tiene una basecita giratoria que le permite andar sin mayor problema. Y tiene este poder en la mano que nosotros lo podemos lanzar con el efecto de Power Punch. Entonces la verdad es que está muy bonito, es una figura muy bonita. Y la verdad que es de mis preferidas, le doy un 9.5 esta figura de Orko. Y por qué no, simplemente no es mi favorita, porque él técnicamente no es Orko, sino que, spoiler alert, ya para los que no sepan, en el programa de Master of the Universe, se supone que existió un legendario mago llamado Orko el Grande, que parece que es el Orko que nosotros conocemos de otras series. Pero en esta versión, Orko el Grande, en lugar de viajar desde Trollan, en la época presente donde se están sucediendo las aventuras, viajó al pasado. Entonces, Orko el Grande es un mago que conoció y convivió con el rey Grayskull, en la época de Preternia, en la Eternia Antigua. Entonces, lo que sucedió fue que se quedaron guardadas sus memorias, y este robot, no voy a explicar, no voy a entrar mucho a detalles, porque tampoco no quiero expoliar a la serie, pero de alguna forma esas memorias se descargaron en este robot, y este robot tiene todas las memorias de Orko el Grande. Entonces, él es el Orko de esta serie, y el Orko que ayudará al He-Man de esta serie. La verdad, una serie muy recomendable, un personaje muy bonito, y también que por poquito, y no pillo, porque también debo decir que por alguna razón, tenemos también pésima distribución de esta serie, y por ejemplo, aquí hay figuras de esta serie como los son He-Man, Skeletor, Trap Jao, tenemos el He-Man en moto, el Skeletor en moto, el Man At Arms en moto, y también tenemos las figuras de 8 pulgadas de esta colección, de He-Man, Skeletor, Super He-Man, y Man At Arms, que son muy, muy comunes, las tenemos hasta el cansancio en todas las tiendas, y tienen una distribución súper, súper, súper exagerada, las encuentras hasta en las tiendas departamentales más pequeñas. Pero en cambio, hay otras figuras de esta misma web que no tuvieron prácticamente distribución en México, entonces entre ellas se encuentran, por ejemplo, los que tienen mediana distribución, hay un He-Man que es dorado, está encendido en su poder, como en punto de transformación, ese es más o menos conseguible, por ahí están Eveline y esta Sorceres, que son más o menos conseguibles, y tenemos este orco que es raro, o sea, no es común verlos en las tiendas departamentales, y en línea tampoco no se encuentra tan a menudo, entonces si lo ven y a buen precio, píllenlo, porque es una muy bonita figura de orco, tiene muy buen volumen, sobre todo si lo comparamos con los orcos anteriores, el volumen de esta figura está muy muy padre, pero lo sigo sintiendo en mejor proporción, porque miren, a pesar que sea más voluminosa esta que la 200X, es mucho menos alargada, entonces se sigue viendo como este torso, que es lo que debe ser este trolan, entonces aunque sea una máquina, creo que tiene muy buen diseño, está muy bonita la figura, y está por poquito, y se queda con mi primer lugar en mi colección de orcos, pero como vimos en el video pasado, hay un orco que creo que es el indiscutible, que tiene lo mejor de todos, por ejemplo en este me gustó mucho la base, en este pues me gustó mucho que es el vintage, que tiene el diseño original, en este me gustó mucho el que se parece al personaje de la serie, en los 200X me gusta mucho el esculpido del sombrero, en este pues me gusta mucho la proporción, entonces yo diría que el que tiene la combinación perfecta de todos los rasgos, es este, por si no lo vio en el video pasado, que hicimos este unboxing de el Savage He-Man y este orco, ahí está, pero yo diría que este orco, que es el orco de Revelation, a pesar de que no soy muy fan de la serie como tal, la verdad es que el diseño de personajes, en muchos de los personajes me encantó, y uno de esos diseños de personajes fue este orco, para empezar tiene movimiento en las manos, no lo quiero aquí forzar demasiado, pero tiene movimiento en las manos como los orcos que ya conocemos, pero este tiene una base que también le permite cierto nivel de movimiento, entonces la base si se dan cuenta, le permite moverse, y eso pues está bastante bien, tiene movimiento en la cabeza, y ese movimiento se ve muy padre, pero lo que más me gusta es el acabado de los ojos, creo que de todos los orcos que ha habido, este es el que más me ha convencido, me encanta, y de todos modos no deja de tener ese detalle como el vintage, de que tiene la casaca oscura, y tiene su gorrito de color naranja, pero lo que me gusta es que el gorro lo cubre perfectamente, le da esa sensación de misticismo, de misterio, y en eso se parece mucho al orco de 200X, entonces la verdad es que este orco tiene la base, está muy bien acabadita, la base tiene su propia movilidad, en un punto en la base, y en un punto pegado, pero también el personaje se puede separar de la base, cosa que en estos es, en este de las minifiguras no se puede hacer, en el orco de la serie de CGI tampoco se puede hacer, y en el orco de 200X también es un poquito complicado quitarle la base, entonces en este si es quitapón, y eso le ayuda mucho, otra cosa que me gusta mucho de este orco, es el acabado que tiene la bufanda, que es larga, hace que le dé mucho carácter al personaje, entonces la verdad es que, yo creo que hasta ahora, de lo que va, este es mi orco favorito, entonces como siempre le digo a la gente, abranse, conozcan todas las versiones del personaje, no se queden con que, por ser vintage es lo mejor, o sea, denle la oportunidad al personaje, de seguir evolucionando, la verdad es que, cada una de las versiones de orco, es preciosa, es muy bonita, pero pues si definitivamente, este orco que viene en el Tupac, de Savage Heaman, creo que el Tupac vale la pena, solo por este orco, también Savage Heaman, es una muy buena figura, pero definitivamente, si o si, tenía que tenerlo, se me hace que, el precio que yo lo conseguí, más o menos como unos 36 dólares, estuvo bien, aquí en México, el Savage Heaman con orco, puede estar más o menos, entre 30, 40, 50 dólares, como tope, yo diría que esto es un precio, razonable, pero si, ya más, ya sería de pensarse, como todo, todo queda a criterio de ustedes, en cuanto a cuánto van a pagar, por una figura, ustedes paguen, lo que consideren justo, por las figuras que les gusten, y pues aquí tenemos, una excelente colección, de formatos, tamaños, ediciones diferentes, del buen orco, aquí pueden ver, mi colección, de este personaje, la verdad es que, la disfruto, es un muy buen personaje, y son de esas cosas, que yo nunca me propuse, tener una colección de orcos, pero conforme va, saliendo nuevas versiones, pues lo vuelvo a ver, me gusta, y pues lo agrego, a la colección, para que acompañe, a los diferentes, He-Mans, también de las diferentes escalas, y pues termina, siendo ahí, una colección, por sí misma, no, entonces cuéntenme, si ustedes tienen, alguna de, alguna versión de orco, si a ustedes les gusta, este personaje, si ustedes en algún momento, han visto la serie, de He-Man and the Masters of the Universe, y si no, pues yo la recomiendo mucho, yo les recomendaría, que empezaran, bueno, para los que les gustan, las series retro, que empezaran con la serie, de Filmation, de He-Man y los Amos del Universo, es una serie muy familiar, es muy divertida, tiene cosas, que pueden parecer, muy bobas en este momento, pero precisamente, en esa inocencia, está, ahora sí que, su encanto, es una serie, muy inocente, muy divertida, está muy bonita, definitivamente, yo les voy a recomendar, que vean la serie, de 200X, la de He-Man, que salió en el año 2003, que fue transmitida, por Cartoon Network, es una serie, más secuencial, tiene más acción, lleva los, el argumento, más claro, y esta sí, es más recomendada, para gente más metida, puede que no sea, tan divertida, puede que no tenga, tanta comedia, como la de los 80, pero por ahí, también Skeletor, se avienta unas buenas puntadas, en esta serie, de 2000X, como me acuerdo, de su frase, que de Skeletor, siempre, yo decía, que pedo con esta frase, porque decía, la venganza, es como un helado, de chirimoya, se come mejor fría, y yo decía, que pex, con esta tropicalización, del doblaje, entonces, muy recomendable, la de la 200X, luego tenemos esta, que a mí me gusta mucho, una reinterpretación, preciosa, de los personajes, creo que, todos los personajes, en la nueva serie, de Netflix, de Master of the Universe, en CGI, son reinterpretaciones, nuevas, de los personajes, pero que mantienen, gran parte, de la esencia, y logran un equilibrio, tremendo, la serie, tiene momentos, que intentan ser de comedia, como la serie, de los 80, pero tiene muchos momentos, de acción, como la serie, del 2003, pero la serie, se reinventa, completamente, para los niños, de la nueva generación, y mantiene, gran parte, de la esencia, de los personajes, entonces, muy recomendable, la serie de CGI, y finalmente, pues tenemos, la serie de Revelation, que aunque, les digo, no es la mejor serie, de Master of the Universe, creo que, si la tomamos, como una serie, que sucede, en un mundo alternativo, como una realidad paralela, puede ser una serie, muy disfrutable, y tiene cosas, muy positivas, tiene cosas, muy negativas, pero tiene elementos, muy positivos, y entre ellos, está la participación, de Orko, que se luce, en esta serie, tremendamente, no quiero también, hacer spoilers, por si alguien, no la ha visto, creo que es una serie, que valdría la pena, verla al menos, alguna vez, y creo que la participación, de Orko, y su enfrentamiento, con Scarglove, se lleva las palmas, entonces, díganme, conocen al personaje, tienen versiones, de este personaje, de Orko, tienen alguna versión, que yo no tenga, creen que me faltó, por ahí, nombrar alguna otra versión, díganme ustedes, que les parece, y seguimos aquí, en contacto, en Comic Cueva, y ya saben, si quieren figuras, de Masters of the Universe, o de otras franquicias, aquí en Comic Cueva, tenemos gran variedad de ello, les agradezco, y seguimos en contacto.